¡Un fuerte aplauso! ¡Qué hermosos esos duendes! ¡Cuánto colorido! Para cerrar un año de tanto trabajo, de tantos cuentos, de tantas lecturas, de tantos juegos. ¡Le damos un fuerte aplauso! ¡Me parece que se va tomando el otro primero! ¡Con la señorita Mariela! ¡Fuerte de blanco! ¡Qué hermosas esas nenas! ¡Qué son los nenes! ¡Cuánto rojo! ¡Cuánto blanco! ¡Cuánta Navidad! ¡Me parece que se viene! ¡Viene Florencia con segundo! ¡Otro aplauso! ¡Fuerte, fuerte! ¡Viene la señorita Sarita con segundo también! ¡Otro aplauso para segundo que se va acercando! ¡Están ansiosos por actuar! ¡Viene Paula con tercero! ¡Un aplauso para los alumnos de tercero! ¡Y ahí vienen los más grandes del Instituto Privado Mar con Paz! ¡Los alumnos de cuarto año! ¡De la mano de la señorita María Eugenia! ¡Y detrás de la señorita Daniela! ¡Fuerte, fuerte! ¡Ese aplauso para los más grandes de la escuela! ¡Gracias!